PASO CERRADO Carolina demanda a su ex-suegra Marta y exige que Marta desconecte... Ella no me lo dijo de esta manera, pero esto es lo que está exigiendo. Yo no creo que tuvo el valor de decírmelo, pero esto es lo que está exigiendo. Ella está exigiendo que Marta desconecte a su hijo, que ella alega que está clínicamente muerto y viviendo a través de una máquina que lo ayuda a respirar. Porque al estar viviendo a través de las máquinas, está vivo, el testamento no tiene efecto, y la hija se está muriendo, necesita esa operación, y por eso ella le está pidiendo a la ex-suegra que lo desconecte para poder recibir el dinero. ¿Por qué se divorciaron? Porque él me maltrataba, doctora. Su madre siempre lo manipuló y le dijo que la única manera para que yo fuera una mujer sumisa ante él tenía que golpearme. Eso es mentira. Usted se lo decía, señora. Eso es mentira. ¿Cómo puede decir una cosa de esas? Yo soporté, doctora, yo soporté violencia doméstica. Nunca le dije nada a la policía, nunca lo reporté, porque lo amaba, doctora. No quería verlo tras las rejas, no quería separar a mi hija de su papá, es su papá. Él sí tenía una relación buena con la niña. Eso no es amor, lo que tú sentías por mi hijo. La adoraba, la adoraba. Siempre estabas pendiente de lo que él tenía en el banco, que fue un dinero que le reunimos con mi esposo antes de morir. Antes de morir mi esposo y yo quedamos en un acuerdo de darle un dinero a mi hijo para que él se pudiera salir adelante en este país. Y nosotros reunimos los 300 mil dólares y se los dimos a mi hijo, doctora. Él se vino para acá porque yo siempre he estado acá. Mi esposo también era ciudadano. Y cuando él llegó acá, llegó con esta señora y con la niña, que yo la he visto esporádicamente porque ella no ha permitido ni siquiera que yo tenga una relación con la niña. Porque usted nunca aceptó a mi hija. No, los niños no tienen la culpa de lo que hacen los padres. Niña, la niña es. Yo quiero a la niña. Pero, doctora, entiéndame que es mi hijo. Yo no puedo matar a mi hijo. Marta. Ya está muerto. Marta. Yo no puedo. No hace falta que te calles. No puedo. Marta. Entiéndame. Marta. Marta. ¿Qué le pasó a tu hijo, Marta? Él estaba en una licorera compartiendo con unos amigos y con mi sobrino y llegaron a robar y él se interpuso y lo cogieron y le pegaron durísimo a él y a mi sobrino y mi hijo llevó un tiro, le pegaron un tiro y él está en coma. Pero, doctora, usted no sabe cuánto ha cambiado mi vida. Es mi único hijo. No tengo a mi esposo. Yo estoy sola en este país. Yo soy dependiente de una tierra donde venden ropa para dama y yo vivo sola. Lo único que... La única esperanza que yo tenía en mi vida era mi hijo. Desde que ella se unió con mi hijo y se casaron, yo rompí lazos con mi hijo, pero él me llamaba y yo siempre era pendiente y él me decía cosas de todo lo que pasó con ella. Pero tú sabías que él quería mucho a esta niña. Sí, doctora, yo sé que sí. Y los niños no tienen la culpa. Ok. Pero es que... Dime una cosa, Marta. ¿Qué prognosis tiene tu hijo? ¿Qué te han dicho los médicos? Los médicos dicen que él no tiene... No tiene esperanza. Pero, doctora, yo he visto casos de... Yo entiendo, yo entiendo, yo nada más... Yo entiendo. Entonces, mire, doctora, permítame. Déjeme explicarle que el dolor es muy grande. Yo no puedo. Mire, todos los días yo llego a ver a mi hijo, lo baño, lo cambio. Y cuando me lo pienso, yo espero que cuando yo me acerque, labra los ojos y me diga, mamá, aquí estoy. Es algo muy duro, doctora. Entiendo que yo no puedo matar a mi hijo por ella. Marta, Marta, yo lo sé. Yo no te estoy pidiendo nada. Escúchame, yo nada más quiero entender. Yo no sé nada. Es muy duro. Escúchame, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Dónde está él ahora? Está en un hospicio. ¿Un hospicio? Hace tres meses está allí. Yo lo pago. Yo estoy ahí todos los días con él. Yo siento su calor, su corazón late, sus ojitos. Yo a veces pienso que los mueve, sus deditos, todo, doctora. ¿Qué tienes aquí? Eso es el testamento que dejó mi hijo, que lo redactó antes de que pasara él. ¿Tú le tocas la mano a tu hijo? Sí, él me aprieta a veces. ¿Y él te la aprieta? Sí, doctora. A veces he visto que se le mueven los deditos, los piecitos, todo. Yo lo siento, doctora, en mí. Doctora. Yo no puedo permitir, no puedo conseguir que ella quiera matar a mi hijo para vivir a su hija. O sea, el testamento deja 300 mil en total, 150 mil para ti y 150 mil para la niña. Sí, hasta tanto él no exista, que él fallezca y que la niña tenga su mayoría de edad, 18 años. Claro. Pero si hubiera una emergencia en la vida, las cosas pudieran ser diferentes. Doctora, lo que pasa es que es un precio muy alto, doctora. No, no, tranquila. Marta, escúchame. Yo no puedo. Marta, necesito tranquilidad de tu parte. Ante todo, voy a hacer un corto receso. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Yo trajo un testigo, doctora. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo y hablamos con nuestros profesionales en este caso. Marta, ten un poco de suciera y de calma. Ok, no se vayan, regresamos enseguida. La última palabra de mi primo fue que quería ver a la niña bien, que él daría la vida por la niña siempre, tenía a la niña por delante. Yo pienso que la haríamos de ayudar, ya que mi primo está desahuciado, el doctor le ha dicho que tenía pocas posibilidades de volver. Él tiene solamente seis meses, lo ponen en hospital, pero todavía lo tienen bajo la traqueostomía. O sea, que él no tiene muerte cerebral. No, clínicamente no está mal. ¿Ve, doctora, cómo lo voy a desconectar? Dígame cómo. Eso no es un caso cerrado.